Este nostalgia, son tres décadas de destierro y desunión Treinta años de duro exilio, de extranjeros domicilio Qué penadas son que canta, guerrante generación Armados más despedidos Muy buenas tardes estimados televidentes y bienvenidos a un nuevo espacio de Cuba y su historia Hoy nos acompaña Saturnino Polón Saturnino Polón es director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo que preside el periodista e historiador Pedro Corzo y otros miembros más Saturnino también es periodista, ensayista y recientemente publicó un libro que ha causado muchas polémicas Saturnino por los tópicos que tú tocas, que no es más que una recopilación de artículos escogidos tuyos ¿Cuál es el título del libro que en este momento? Cuba en su laberinto Cuba en su laberinto Y esa es una obra que a través de la internet Pues los interesados en los temas políticos Referente a Cuba Y a los análisis Pues se las recomendamos Pero hoy Saturnino Polón está aquí para hablar, para conversar Con nosotros sobre la realidad cubana actual Las cada vez mejores relaciones de los Estados Unidos con el régimen de Raúl Castro A cambio de nada, como se dice Y lo que se deriva de esto Pero también como Saturnino es director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo Pues viene a hablar de lo que le recomendaría el Instituto Que los turistas que visitan el paraíso de los hermanos Castro Y el propio presidente Barack Obama Que el próximo mes irá a la isla Pues lugares que se recomiendan que los visiten como turistas El Instituto de la Memoria Histórica Cubana Ha elaborado una guía turística Que tengo aquí en mi mano La tenemos en pantalla Hay dos versiones Una en español Otra en inglés Tanto para la persona de habla hispana Como el que habla inglés Y Saturnino Brevemente ¿Qué se le podría recomendar A los turistas que van a Cuba El secretario Kerry Volverá a ir Según ha anunciado Antes que el presidente Y luego el presidente ¿Qué lugares se le puede recomendar A estas personalidades Que visiten en el escaso tiempo Que les queda Para hacer turismo? Bueno Albertine En primer lugar Muchas gracias por la invitación Y permíteme saludar A tus televidentes Bueno Yo creo que el lugar más adecuado Debería empezar por la cabaña Que está ahí mismo En la ciudad de La Habana Completamente visible En el castillo En el Antiguo castillo de la cabaña Ahí pueden visitar El paredón de fusilamiento De la cabaña Donde se han fusilado A tantos y tantos héroes De la república Y pueden visitar El lugar donde tantos presos Pasaron Entre ellos Yo estuve Por unos tres meses Estuve ahí Cuando salí De Isla de Pino Yo creo que Hay muchos lugares En Cuba Que se pueden visitar Donde se han cometido Crímenes Se puede visitar Al Escambray Donde Estuvo la guerra De guerrilla Por supuesto Ya sabemos Que el presidente No va a querer Hacer nada de eso El río Canímar El río Canímar Donde mataron Aquellos Aquellas personas La salida De la bahía De La Habana Ese lugar Donde Echaron A pique El remolcador 13 de marzo Nosotros precisamente Hicimos esta guía turística Pero hicieron 41 personas Nosotros precisamente Hicimos esta guía turística Ante Ya esto Ya llevo Unos años De Que la redactamos Ante La cantidad De turistas Que van a Cuba Y piensan Que eso es una especie De paraíso Idílico Donde una serie De idealistas Están construyendo Una sociedad mejor Y hemos construido Aquí Una guía Donde señalamos Varios de los lugares Donde en Cuba Hubo una lucha Donde hubo una represión Donde hubo Se aplicó El terrorismo De Estado Para someter A la población cubana Y destruir La nación cubana Que era una nación Republicana Y democrática Y bastante próspera Y convertirla En la pesadilla Que es hoy Y en el atraso Y en la miseria En que se encuentra Converte Hecho retroceder En la historia El sistema totalitario Castro-Marxista Y nosotros Les recomendamos A todo el que vaya a Cuba Que lea Este pequeño folleto Por cierto Que este folleto Esta guía turística Está ilustrada Con fotos Con paisajes Mira Estoy viendo una foto Aquí En pantalla No la podemos sacar Donde Un joven Raúl Castro Está preparando Para fusilar A un condenado En la Sierra Maestra Este hombre Que Comenzando Que fue la primera persona Que secuestró Ciudadanos norteamericanos Fue Raúl Castro Cuando secuestró A unos jóvenes marinos Norteamericanos De la base naval De Guantanamo Sí señor En el año 57 Estamos hablando De una larga historia De represión Y de crímenes Y además de malversación Y latrocinio De más de medio siglo Más de medio siglo Por cierto Por cierto También Los viajeros Tanto por aire Como por mar Que visiten Cuba Ahora que está El problema Este es que los barcos Veleros norteamericanos Están yendo A Cuba Pueden llegar A las aguas Internacionales Donde Donde hace 20 años Derribaron Dos avionetas De hermanos A El rescate Donde El régimen Castrista Asesinó A tres ciudadanos Norteamericanos Y a un residente Que era Pablo Morales Ahí está el lugar Pueden visitarlo También Por vía marítima Como por Vía Aérea Eso sucedió Tristemente Un 24 De febrero Hace 20 años Fecha del grito De Baire Que dio inicio A la independencia De Cuba Todo eso Se puede hacer Mi querido Pablo Si señor Pero precisamente Vemos que este gobierno La administración Del presidente Obama Que como todo el mundo sabe Se trata de un marxista Primer presidente marxista De los Estados Unidos Bueno es una opinión tuya Si esa es una opinión mía Saturnino Es una opinión mía Esa es una opinión mía Que está sustentada Pero la gente Debe hacer la investigación Por sí mismo Y comprobar Si yo Tengo o no razón Pero precisamente Ayer Que se conmemoraban Los 20 años De ese asesinato El pasado miércoles Fue el pasado miércoles Si el pasado miércoles Perdón El pasado miércoles Precisamente El derribo De avionetas Con banderas norteamericanas De aviones con banderas Y desarmados Desarmados Y además Después que se firmó Un tratado internacional Del cual Cuba Era firmante Donde se Prohibía Terminantemente Debido a aquel Derribo De un avión comercial Norteamericano Sobre Rusia Coreano Perdón Pero iban Dos senadores Norteamericanos En ese avión Que resultaron Por supuesto Muertos Y a consecuencia De aquello Se había firmado Un tratado internacional Del cual Cuba Era firmante Y todo se Concretar Específicamente Que no pueda haber Ninguna flotilla De protesta Porque se estaba Hablando De hacer una Para que Ninguna nave Ningún Barco Norteamericano Es decir Para que los cubanos No puedan hacer Una protesta Pacífica En aguas internacionales Para conmemorar Este suceso Y para protestar Por la visita Del presidente A una tiranía Totalitaria Por cierto Que hay algo Que yo he enfatizado Varias veces Pero me gustaría Volver A recalcarlo Y es que Yo veo En los Noticieros En los presentadores De televisión De radio La prensa Referirse A Cuba El gobierno De Cuba Cuba derribó Cuba dijo No, no, no Es Cuba Es el régimen De los hermanos Castro Es una Es una tiranía Totalitaria De 57 años Que no tiene Legitimidad De ningún tipo Son unos Fascinerosos Que se han adueñado De Cuba Yo particularmente Por un Se me revuelve El alma Cada vez que yo Oigo Cuba No No mezclen a Cuba Con estos delincuentes Cuba no tiene que ver Nada con estos delincuentes Es que mira Esto es parte De esa Campaña Internacional Que dirige La izquierda Y los tontos útiles Que apoyan A la izquierda Basándose En En ciertas ideas Fantásticas Volvemos a este mismo Problema Por ejemplo La cabaña La cabaña Que fue un Centro de represión Donde se fusiló Muchísima gente Donde se canceló Miles de cubanos Que luchaban Por la libertad Hoy día La cabaña Han hecho unos Restaurantes Y hacen la feria Del libro Y seguirán Haciendo ferias Culturales Para convertir Lo que fue Un centro De tortura De la tiranía Totalitaria Y de asesinato Convertirla Convertirla En un centro Histórico Cultural Y llevar a los turistas Y engañar a la gente Porque Los marxistas Son incluso Sádicos Les gusta Torcerlo todo Cambiar la historia Y burlarse De la gente Entonces Hoy vemos Que la cabaña La quieren convertir En una especie De centro histórico Cultural Y Tratar de olvidar Por cierto Estaba leyendo Un reportaje Un artículo Si mal no recuerdo Era de Giovanni Sánchez Donde hablaba De la feria Del libro Esta de la cabaña Esta última Editoriales Internacionales Asisten poco Y Si Asisten Hacen exhibición De Algunos libros Porque la población No tiene dinero Para comprar Esos Libros Lo que si Sucede En esta feria Es que Ciertos Alimentos Procesados Los venden Más baratos O sea Kioscos Para vender Alimentos Bebidas La gente Lo que va es A comer Y a beber Lo menos que va Es a comprar Libros Porque no puede Algunos libros De factura Nacional Que todos sabemos Lo que representan Son loas Al régimen Pues eso si Pero Eso el pueblo de Cuba No necesita En una feria Del libro Para adquirirlo Porque a veces Hasta lo regalan Hombre Todo es una fantasía Todo es una Manipulación De las masas Todo es pan y circo Como decían los romanos Todo es tratar De hacer una fachada Bonita A la tiranía Y ocultar La realidad Que hay en Cuba Y que siempre Ha vivido Durante estos 50 años De represión Nosotros en el instituto Hemos publicado No solo esto Hemos publicado Multitud de libros Yo les recomiendo A los televidentes Documentales Y documentales Que porque nosotros Queremos mantener Vive esa historia La dictadura La tiranía Ni siquiera Dictadura Se le puede llamar La tiranía Castro marxista Siempre ha vivido Del engaño Primero Son ladrones Son también ladrones Una de las cosas Que todavía la gente No quiere entender Ni aceptar Es que Esto La ideología Aquí Lo único Que encubre Es el robo Descarnado De esta Plutocracia Que desgobierna Cuba Aquí no hay Concepto De comunismo Aquí no hay Socialismo Aquí no hay Nada de esto Aquí hay una vulgar Tiranía Ejercida por Un grupo De individuos Que a su vez Se han enriquecido Y se seguirán Enriqueciendo Enormemente Y que mantienen El poder A toda costa Mediante la manipulación Y la represión Por cierto Aquellos Televidentes Que quieran Saber De esta guía Turística Que es un documento Histórico Porque Aquí se relatan Lugares Y hechos Ciertamente Es un pequeño Resumen Histórico De la lucha Por la liberación De Cuba La tiranía Totalitaria Castrista Pues asesinó Personas Y cometió Todo tipo De abusos El que quiera Saber más Del instituto Pues puede visitar La página Del instituto Exactamente No me recuerdo Ahora La dirección Electrónica Pero Poniendo Instituto La memoria histórica Cubana Ahí brota la página Pueden ver Tanto la guía turística Esta que Repito Es bilingüe Por un lado Es en español Y por otro Es inglés Y por cierto El totalitarismo Totalitarismo Es una organización No profit Si No lucrativa No lucrativa Que es la palabra exacta En español Y no recibe Subsidios De ninguna De ninguna ONG O de gobierno Alguno Todos Los recursos Que logra Para generar Libros Conferencias Documentales Es Recaudaciones Voluntarias Contribuciones De sus miembros Y de cubanos Y otras personalidades No cubanas Que están interesadas En la libertad Total No solo de Cuba Y otra cosa importante También Que quiero señalar Me alegro Que hayas señalado Que nosotros No recibimos Subvención De ninguna Estructura gubernamental De ninguna Ni no gubernamental Tampoco Ni no gubernamental Pero además Este Quiero señalar Que tampoco Aunque Los individuos Que formamos Parte en eso Pues algunos Tal vez formamos Parte de algún Movimiento De la lucha Anticastrista Pero el instituto Como instituto No está afiliado Ni pertenece Ni asociado A ninguna Organización Cubana De lucha Porque precisamente Queremos mantener Un sentido De Digamos Y no creo Faltarle respeto A nadie con esto Pero tratar de mantener Un sentido académico Puramente histórico De relato De los hechos Tal como los hechos Ocurrieron Y no queremos Estar parcializados O estar promoviendo Ideas de este grupo O otro grupo Está bien que digas eso Porque Testigo soy Que el instituto Para publicar Cualquier dato Histórico Que confirme Que confirme Algún crimen De la dictadura Castro comunista Lo Lo averigua bien No son versiones Son cosas bien Bien documentadas Incluso En libros Y documentales Que genera El instituto Se puede encontrar Más de una versión De un hecho Y además Porque Si el hecho No es completamente Comprobado Siempre Pues se ponen Todas las versiones Y que juzgue El Investigador El Lector No el instituto Saturnino Se nos va el tiempo Y A nivel De instituto Y a nivel Personal Porque Desde muy joven Te enfrentaste A esta dictadura El que hoy asó la Cuba ¿Cuál es tu opinión Sobre este Acercamiento A toda carrera A todo galope Que la actual Administración Está Efectuando Con el régimen De los Castro ¿Qué se busca? Porque hay versiones También que dicen Que es una manera De los Estados Unidos De la sociedad Democrática Penetrar Las estructuras Castro Para luego Irlas Transformando Con todo respeto Para lo que opinan Eso Eso es una total Falsedad Yo creo que La presente Administración Desea Resolver El problema En primer lugar Por el deseo Personal Del actual Presidente Que él quiere Pasar a la historia Con una obra Una obra Que él se imagina En su cabeza Puesto que Muchos norteamericanos No piensan Que eso es como Él lo piensa Pero bien Él tiene Esas ideas Y él quiere Promoverlas Y él quiere Pasar a la historia Y él está desesperado No solo levantó Él Restableció relaciones Ahora Él está desesperado Por ir allá En mi opinión Él se va a retratar Junto Con Fidel Castro Vamos a ser bien Caustos en eso Ya el presidente Obama Dijo Que Él se reunirá Con Raúl Castro Porque es El mandatario Actual Pero que ya El hermano O sea El señor Fidel Castro Está fuera Del poder Así debería ser Así debería ser Y bueno Él dice que va a ser así Pronto Nos faltan una semana Para saber Si él cumple Hemos visto Que la administración A través De sus voceros El propio Secretario De Estado Kerry Estuvo en el Congreso La semana pasada Rindiendo Un informe Sobre Lo que busca Los Estados Unidos Con Cuba Por cierto Fue muy Cuestionado Por los Representantes Bob Menéndez Por el senador Bob Menéndez Y por el representante Por la Florida Mario Díaz Valar Y sostienen La administración Y así lo hizo ver El secretario Kerry Que Todo esto Que los Estados Unidos Está haciendo Va a apoyar La sociedad civil O sea Va a promover Lo que es la libre empresa Los capitales Que en algún momento Destine Los Estados Unidos A Cuba Pues irán A esas Empresas Particulares Tú crees ¿Tú crees eso? No En primer lugar Voy a aclarar algo Estoy hablando ahora A título personal No a título del instituto El instituto Suele no tener Opiniones Políticas Tratamos siempre De mantener El instituto Fuera de la Por lo tanto Lo que voy a decir A continuación Es mi opinión Particular Como estudioso De la cuestión Cubana Que soy Dado que La he vivido En Cuba Se pretende Por parte De los Castristas Por parte De los Castristas Establecer El modelo Chino Una variante Del modelo Chino Lamentablemente Podrán decir Todo Todo lo que Quiera Tanto el gobierno Norteamericano Los funcionarios Norteamericanos Los funcionarios Cubanos Podrán decir Lo que quieran Castristas Funcionarios castristas Sí, perdón Los funcionarios Castristas Podrán decir Lo que quieran Pero hay una experiencia Histórica Hay una experiencia Histórica Ya también De más de 40 años Que es la China Roja Lo que ha sucedido En la China Roja El modelo Socio-económico Que se ha establecido En la China Roja A donde ha conducido Ha traído Un cierto progreso Interno Se han producido Millonarios Pero sigue siendo Una dictadura Totalitaria De corte marxista Y no da indicios Ninguno De querer cambiar Entonces ¿Por qué yo debo Suponer Que eso va a ser Diferente en Cuba? Cuando El gobierno Castrista Desde el inicio Mismo del anuncio De esta apertura Está diciendo Que ellos ganaron Y que la esencia De su sistema No va a cambiar Lo han afirmado Constantemente Cuando el presidente Obama Estaba en Washington Anunciando Que se estaban Restableciendo Ya los canales Que se iban a restablecer Las relaciones Diplomáticas Que eso Era un acuerdo Previo Simultáneamente Raúl Castro Estaba en La Habana Haciendo ese mismo Anuncio Allá dentro De Cuba Y decía Que Aquí el presidente Decía Que de esa manera Se iba a cambiar Más rápido A Cuba Hacia la democracia Pero lo que estaba Diciendo Raúl Allá era Que ellos habían Ganado Y que ellos No iban a cambiar Y eso lo están Repitiendo Constantemente Y hasta ahora No han cedido Absolutamente En nada Absolutamente En nada Lo único Que se está viendo Es la cesión Por parte De los Estados Unidos De América De concesiones Comerciales Que van a producir Un modelo Similar Al modelo Chino No veo En ningún Momento Que eso Conduzca La libertad De Cuba Y en la experiencia China Lo demuestra No solo de China Está también La experiencia De Vietnam Y hay una cuestión También Y que los Estados Unidos No está mirando O aparentemente No está mirando Cuando hablan Y me refiero Otra vez A el secretario Kerry Que todo el interés Es apoyar Al empresario Independiente Cubano Pero es que esas Gran parte De esas Empresas Cubanas Que se están Formando Van a formarse No son independientes Porque están En manos De los generales De los hijos De los generales De los nietos De los generales De las nueras De los generales De los amigos De los generales O sea Que todo es su familia Y vamos a decir la verdad Albertine Vamos a decir la verdad En primer lugar Los grandes centros Económicos Del país Los soportes Los pilares De la economía Van a siempre A quedar en manos Del Estado Pero además Todos estos pequeños Empresarios Que a lo mejor Pueden llegar a ser Hasta millonarios No lo dudo Aunque no sean Que la mayoría Son Asociados O familiares De los Miembros De la cúpula Aunque no lo sean Cuando un individuo Tenga un restaurante Y esté atendiendo A algunos turistas Y eso le esté Produciendo dinero Y sepa Que de acuerdo A la legalidad Vigente en el país No puede hacer Ningún pronunciamiento Político Que cualquier Pronunciamiento Político Le va a acarrear Graves problemas A su economía Que puede ser Incluso Expropiado Su negocio Eso pasa en China Sí Eso pasa en China ¿Tú crees que ese individuo Va a estar protestando Para el gobierno? Polón Nos queda como un minuto Aproximadamente Y Eres un estudioso De Cuba De su historia Del momento ¿Eres optimista Con lo que Se está desarrollando? ¿Hacia dónde Irá esto? No No soy optimista No soy optimista Porque lo que se está desarrollando Le garantiza la supervivencia A la tiranía totalitaria 30, 40, 50 años más Oye Tú vas mucho Vas mucho allá No, me parece que hoy poco Yo creo que el sistema Yo creo que el modelo chino Es un sistema totalitario Sostenible Pero Cuba no es China Ni en Cuba vive en China Eso es lo que dicen Eso es lo que dicen Pero la historia No demuestra eso Ahí está Vietnam también El problema es que la democracia Es una flor de invernadero Requiere condiciones muy particulares Y lo que estamos viendo en el mundo No es el avance de la democracia No es el avance de la libertad individual Y el progreso De la visión democrática de la vida Mi querido Saturmino Se nos acaba el tiempo Se nos acaba el tiempo Gracias por haber estado aquí con nosotros Y por compartir El contenido de esta guía turística Que ha editado El Instituto de la Memoria Histórica Cubana Contra el Totalitarismo Muchas gracias a ti Albertino Por la oportunidad Gracias por lo mismo Y ustedes queridos televidentes Sin más Hasta la próxima vez Son tres décadas de destierro y desunión Treinta años de duro exilio De extranjeros domicilio Qué penadas son que canta Tierra ante generación Armados más de esperanza Que de metralla Allá en Giro Como